Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia. Les doy la bienvenida a todos y a todas a este primer evento en Uruguay de Sergi Torres. Abrimos hoy la conferencia. Bueno, antes que nada quiero agradecerles porque los conozco, porque al haber hecho todo esto por mail, conozco cada uno de ustedes, conozco historias. La primera entrada que se vendió, ¿a quién fue? Y es maravilloso. Les doy las gracias a todos porque fueron muy amables, muy respetuosos, mucho amor, muchísimo amor, entrega. Intentaron ayudarme en todo lo que podían ayudarme. Realmente estoy sumamente agradecida por este momento que todos ustedes se hicieron posible. Gracias. Llegaron de Argentina y también llegaron de España para este evento. Aquí en nuestro Uruguay los recibimos con un fuerte abrazo y con mucho abrazo. Bueno, ahora voy a pasar a un poquito de información de lo que va a pasar. Mañana, mañana sábado de la mañana, Sergi Torres va a estar en la radio que se llama Emisora del Sur. En el programa se llama La Telaraña, conducido por Abel García. Va a estar de 9 a 13 horas. Después en la tarde tenemos el taller que se hace en el 25 de agosto que comienza a las 16 horas. 25 de agosto se encuentra en la calle Bado, sí, y Rosely Rius, a una calle de Rivera. Bien fácil para llegar. La otra cosita que quiero informarles es sobre los libros de Sergi. En los libros de Sergi, Saltar al Vacío y Un Puente a la Realidad se están vendiendo en librería Puro Verso. Librería Puro Verso se encuentra en el centro y en Ciudad Vieja. Para los que quieran comprar el libro está ahí. Y ahora lleva el momento de agradecer. Bueno, voy a darle las gracias a Gonzalo por estar en filmación. No, no, Santi. Muchas gracias también a Fabri Díaz que está en fotografía, luces. A Alejandro Gentini que está en todo pero está en fotografía. Muchas gracias. También voy a agradecer a mis colaboradoras, a Andrea Bentancor, que estuvo en la entrada con todas las listas. Muchas gracias. Y en especial a Sole, Soledad Llenta, muchas gracias porque me acompañaste en todo este viaje y te conocí por este evento. Muchas gracias. Gracias a Leonardo Bentancur también por ayudarme y por ayudar en todo esto y en todo lo posible. Muchas gracias. Voy a presentarlo. Ahí voy. A ver cómo sale. Sergio Torres. Autor, conferencista, que nos invita a una autoindagación a nosotros mismos. Nos invita a vivir. Nos invita a vivir la vida en paz, en amor. La vida está y se está dando ahora mismo. Se está brindando. Disfrutemos todo. Muchas gracias. Sergio. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No puedo más. Gracias. 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 Y eso sea vos. Gracias. 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 Es curioso porque lo que realmente marca la diferencia en la vida de un ser humano, lo que realmente marca la diferencia, es que tú creas ser tú o que ya estés cuestionándolo. Gracias. Voy a volver a repetirlo, porque una vez dicho, se termina la charla. Vamos allá. La única cosa que realmente marca la diferencia, la única cosa que realmente marca la diferencia en la vida de uno, es o creer que tú eres tú o tú. O empezar a cuestionarlo. Empezar a darte cuenta de que lo que tú crees ser son sólo creencias, son sólo pensamientos. Y tú no eres eso. Tú eres quien cree eso, quien piensa eso. Estamos hablando de conciencia y eso es lo que da realmente un vuelco a la experiencia humana. Venimos de varios vuelcos en lo que es el prisma o el paradigma de la realidad humana a lo largo de la historia. Distintos cambios de concepción de lo que es Dios, de lo que es el sol, de la forma del planeta, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que es el hombre, de lo que es la mujer, hay distintos cambios de prisma y de paradigma. Pero ahora estamos en frente de un, vamos a llamarlo reto, aunque no lo sea en realidad, porque es una posibilidad. De poder empezar a descubrir que así como pensábamos que la tierra era plana y hoy pensábamos que yo soy yo, pues la tierra no es plana y yo tampoco soy lo que yo pienso ser. Pero observen, que increíble es ese pensamiento, porque si yo no soy quien pienso ser, ¿dónde termino? A la gran pregunta, ¿quién soy? ¿Y dónde termino? La gran respuesta, no lo sé. ¿Cuántos miles de millones de seres humanos hoy viven sus vidas más o menos establecidas, más o menos agradables, desagradables, con sufrimiento, sin sufrimiento, con incomodidad, con mucha incomodidad? ¿Cuántos de ellos, pensando que son lo que son, porque así no han aprendido? Bueno, es muy interesante, porque venimos en una falsedad, que además por la necesidad de sentirnos no solos, o déjenmelo expresar de otra manera, por nuestra necesidad de no sentir nuestra soledad, por la necesidad de no sentir nuestra soledad, inventamos acuerdos culturales, sociales, les pongo un ejemplo, uruguayo, argentino, ¿sí? Sí, empieza a generar pensamientos, en base a establecimientos, que no son verdad. Ponemos dos seres humanos uno enfrente del otro, hasta que empieza a hablar. Y empezamos a catalogarlo, y lo catalogamos a él porque en realidad lo que estamos haciendo es catalogarnos a nosotros, en base a la comparación con quien catalogamos enfrente. Le llamamos diferencias culturales. Son anécdotas, son anécdotas, pero para nosotros son muy importantes porque hemos basado nuestra definición, nuestra realidad, en esa idea. Como dicen en inglés, creo que es, la hemos comprado. Nosotros, no sé si aquí se usa igual, pero nosotros decimos, nos la hemos tragado. Así que estamos en una identidad que parece ser muy real porque es la mía, pero nada más. Es muy curioso todo esto. Voy a seguir avanzando en esta idea. Es posible que acabemos la charla todos de sí. No sé qué ocurre. Es parte del show. ¿Puedes imaginarte la experiencia de un ser consciente de sí mismo, que durante toda su vida cree ser alguien y de repente se da cuenta de que no lo es? De que es todo menos eso que te. ¿Te puedes imaginar la experiencia de eso? Brutal. ¿Y te puedes imaginar la experiencia del mismo ser, antes de esa experiencia, creyendo que es algo concreto y defendiéndolo a muerte? ¿Defendiéndolo a muerte? ¿Qué significa defendiéndolo a muerte? ¿Que no va a permitir que tú cuestiones su identidad porque lo va a vivir como una amenaza? ¿Porque crees ser eso? Es muy interesante. Todo esto, aquí dentro, formulado de tal manera o establecido de tal manera, que parece no tener salida. Pero ¿cómo puedes salir tú de ti mismo? Y ese es el punto crucial que vamos a estar viendo todo el tiempo. Vamos a estar dando vueltas a este video. ¡Bienvenidos a Montevideo! Y vuelve. ¡Gracias! Un movimiento de cámaras aquí. ¡Gracias por contar el show! Vamos a seguir avanzando en esta idea. estamos mirando en realidad a una idea de potencial o de posibilidad potencial o posibilidad ya sabemos lo que da de sí ser un ser humano de esta manera ya lo sabemos, ya hemos visto hasta donde llegan nuestras sociedades disculpen, no dan más de sí no dan más de sí lo máximo que podemos hacer con ellas es cambiar el formato y volver a repetir la misma historia y lo podemos ver a lo largo de la historia se repite el mismo patrón todo el tiempo de distintas maneras culturales, más o menos refinadas distintas formas de expresión, pero en el fondo es exactamente lo mismo no somos capaces de mirarnos a los ojos y reconocernos ¿acaban de escuchar esto? no somos capaces de mirarnos a los ojos y reconocernos no nos reconocemos esto es increíble ¿qué es el reconocimiento? ¿qué es reconocerse? ¿qué es reconocerse? ¿qué es reconocerse? conocerse a sí mismo conocerse a sí mismo entonces ¿dónde está ¿dónde está la posibilidad de que yo le mire a él y me conozca a mí mismo? ¿dónde quedó eso? ¿dónde está eso? ¿dónde está el que yo te pueda mirar? y me encuentre me encuentre me encuentre me sepa me conozca sin diferencia ¿dónde está la base? ese lugar que ¿cómo lo llaman esto? el hogar lo llaman espiritualmente o metafóricamente fisiológica 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 filosóficamente lo llaman el hogar el te miro y me reconozco estoy en mí te miro y me reconozco estoy en mí esa seguridad de que no importa quien mire la forma que tenga o como me mire o incluso lo que yo piense o sienta en esa mirada puedo permanecer un instante hasta alcanzar ese reconocimiento porque siempre está ahí ¿te puedo usar? sí voy a sentirme joven un momento sí, se siente ¿se imaginan? esa posibilidad despierta el poder ver teme el poder ver en ti en cada mirada si eso se despierta en nuestra conciencia y es solo un permiso es un es un permíteme verme es solo una decisión que yo tomo no requiero nada ¿dónde queda el hambre en el mundo? ¿dónde queda el conflicto? ¿dónde queda el no te entiendo y el me siento solo? ¿dónde queda? en otras palabras ¿dónde estamos buscando la solución a eso? si es muy simple exigirle al mundo a la vida a los demás a la sociedad que aporte cambios cuando nosotros no estamos dispuestos a detenernos un instante porque solo es un instante y a encontrarme donde cuando te estoy mirando nada importa aparte del encuentro que estoy teniendo ahora no hay charla ¿puedo amarte? ¿puedo amarte? no sé qué significa pero lo descubro a medida que me lo permito eso lo hemos perdido ¿me permites? si muchos hemos sufrido mucho por el camino ¿verdad? se siente se sabe se conoce se conoce que tan siquiera tenemos que fingir que se sabe somos seres humanos todos los que estamos en esta sala porque somos los que estamos en esta sala pero podría usar cualquier ser humano somos seres humanos ¿qué más buscamos? si ya nos tenemos somos seres humanos ¿qué esperamos? ¿el conchibolador? ya nos tenemos ¿cómo seguir después de la mirada? ¿cómo? ¿cómo seguir viniendo después de la mirada después de ver tanto sufrimiento? esa es mi pregunta ¿verdad? claro ¿se oyó ahí detrás? no sé ¿verdad? puedes a mirar tienes un prófano ¿cómo seguir viniendo después de ver tanto sufrimiento en tanta gente? ¿cómo no llevarme en el sentimiento? ¿cómo seguir yo sin hacerme cargo? yo me pregunto me acompañamos juntos con esto ¿bien? yo me pregunto ¿cómo puedo seguir evitando el sufrimiento? ¿cómo puedo seguir empujando algo ¿qué está ocurriendo? la llamada de salida al sufrimiento está en el sufrimiento pero uno tiene que estar consciente de lo que está sintiendo porque observa voy a ser osado y un poco arrogante ¿me lo permites? observa lo estúpido que es y me incluyo en ello no lo incluyo para nada lo estúpido que es sentir algo y no querer sentirlo en el mismo tiempo en que se está sintiendo esto debe ser mirado ¿qué tiene que ser mirado? si yo realmente quiero dejar atrás el sufrimiento tengo que aprender a sufrir porque aún me da miedo el sufrimiento aún sufro el sufrimiento porque aún no lo conozco no sé qué es el sufrimiento creo saberlo porque tengo muchos recuerdos pero si cada vez que te veo te hago uy 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 y alguien me pregunta ¿la has visto? yo que toda mi vida la he visto no puedo tomar ¿cómo puedo vivir sin verla más? pues quizá que te encuentres quizá que lo que lo que dir es esto hay muchos seres humanos sufriendo y muy pocos viviendo ese sufrimiento vida y sufrimiento no casan no pueden existir las dos cosas juntas porque sufrir y vivir no tiene sentido son dos cosas opuestas si yo sufro es porque estoy huyendo de algo eso no es vivir vivir es poder poner los dos pies en esa situación y experimentarla es duro sí intenso sí da miedo sí parece que no sé sí parece que no puedo sí todos esos pareceres ya los sabemos ahora la decisión de poder sentarme y asumirlo ¿cuándo va a ser tomada? solo depende de ti entonces fíjate como la pregunta se da la vuelta en lugar de lo que tú preguntas es ¿cuándo yo voy a estar dispuesto a sufrir el sufrimiento que almaceno? y fíjate que da miedo la pregunta porque la respuesta implica que lo vaya a sufrir pero si ya lo estoy sufriendo a escondidas observa imagínate que tú y yo tenemos una relación y terminamos muy mal está de moda hoy en día es una modalidad de terminar una relación perdone es una forma de terminar una relación y está de moda bastantes personas terminan así bien se puede elegir elegimos esta bien terminó muy mal muy mal porque yo pienso que tú me has hecho esto, esto, esto esto y yo me voy ¿ok? entonces yo trato de superar mi sufrimiento ¿cómo? tratando de no sentirlo hasta que encuentro una otra situación interesante y lo que trato de hacer con ella es no sentir eso pero, eh yo el sufrimiento contigo yo ya lo he superado pero con ella no voy a sentir el sufrimiento que he sentido contigo pero ya lo he superado pero con ella no voy a sentir el sufrimiento que he sentido contigo ¿sabes? el que he sentido contigo no lo voy a sentir con ella no entonces todo lo que yo estoy decidiendo para con ella está basado en el sufrimiento que he sentido contigo que no quiero sentir con ella y a eso yo le llamo voy mejor estoy aprendiendo a relacionarme y con suerte podré mirar y decir gracias por lo que me enseñaste pero sigo sufriendo no hay un reconocimiento de que cuando yo me estuve relacionando contigo, en realidad me estuve relacionando con mis miedos a través de ti y que son los mismos miedos que me llevo con ella y que me voy a relacionar con ella tarde o temprano no sé cuánto tardará 5 días, 1 hora, 2 meses 30 años, a lo peor claro, porque lo más práctico es que surja de inmediato para que lo pueda vivir sentir, en otras palabras aportar vida en espacios de mí donde no hay vida donde yo me he extirpado a mí mismo de eso, uy, este recuerdo no lo quiero recordar uy, este sentimiento no lo quiero sentir uy, esta situación no quiero que me lo ha ocurrido y vivimos vamos, vamos por la vida y de nuevo que al parecer está de moda y luego nos preguntamos ¿por qué enfermo? ¿qué le estará queriendo decir la enfermedad? mi madre, mi padre la educación solo tienes que mirar en el presente solo tienes que mirar en el presente y lo verás claramente solo usa el presente porque en el presente está todo lo que tú necesitas para poder ser feliz ser feliz no significa ser feliz significa estar vivo y estar vivo hoy en día implica sentir en ocasiones sufrimiento asumamos esto si observen asumámoslo es un proceso de honestidad y de entrega a la vida en realidad acepte alguien que nos comprenda alguien que no nos falle que no nos deje todos buscamos eso pero ¿por qué no lo encontramos en nosotros? ¿por qué no lo encontramos en nosotros? ¿por qué no esa mirada donde lo que yo encuentro cuando me miro es digno de ser confiado en? ¿por qué no esa mirada que cuando yo me miro a mí encuentro algo que es digno de ser confiado en? detrás de él ¿por qué no confío en mí cuando me veo? ¿y por qué sigo necesitando encontrarlo afuera? es porque estoy decidiendo estoy tomando la decisión de no experimentar un reconocimiento conmigo mismo por eso es que cuando te miro no te reconozco sino hay un previo reconocimiento por lo mismo ¿me acompañaron hasta ahí? entonces te encuentras con personas te encuentras con gente que cuando les ves les amas no por nada especial sino porque está en vida y tú amas a tu vida no por nada especial sino porque eres conocedor de que tu vida te ama ¿por qué? porque existes si yo existo significa que algo me está existiendo tiene que amarme no puede odiarme ¿tenemos claro esto? pues ya tenemos confianza para todos si tú estás experimentando una experiencia llamada vida humana significa que algo la está experimentando no puede ser otra cosa que algo no puede ser otra cosa que algo que te ame algo que te esté ofreciendo esa experiencia que te esté dando la posibilidad de eso y no vamos a entrar y no vamos a entrar en que no vamos a entrar en que porque solemos relativizarlo filosofizizarlo espiritualizarlo cuando lo que realmente importa y cuenta es tu propia experiencia de ti mismo ahora ahí es el referente desde que tú ves todo lo que te envuelve llámale Dios llámale Papa Noel llámale el vecino de abajo todo lo que tú experimentas y vives lo estás experimentando y viviendo a raíz de tu propio enfoque perceptivo de las cosas eso es brutal darse cuenta de esto y no digo saberlo digo darse cuenta es espectacular porque significa que cada vez que te miro me estoy encontrando con un reflejo de mis propias opiniones me estoy relacionando conmigo todo el tiempo eso es espectacular ¿viste el vuelco? la concepción como cambia el sol ya no da vueltas alrededor del planeta el planeta tierra ya no es el centro del universo y todo lo que tú ves es una proyección de tu propia mente ¡guau! a ver cómo andamos eso ¿requiere una cierta honestidad? ¿requiere una cierta voy a dar de la bienvenida a lo que ocurre? ¿por qué? porque está ocurriendo y en ello es que me puedo ver ¿cuántas cosas han sucedido en nuestra vida que no hemos querido vivirlas? ahora observa esto observa esto hay un ser que nace en una conciencia humana y la mayor parte del tiempo de esa experiencia está evitándola no está queriéndola vuelvo en versión humana para que lo comprendamos mejor nos compramos un pez lo ponemos en una pecera y el pez que está en la pecera 99% del tiempo no quiere ser pez se ve como algo gracioso raro estúpido hacemos lo mismo nosotros estamos en nuestra propia crecera mental en nuestras propias ideas viviendo una experiencia humana en el mayor tiempo no queriéndola vivir y lo veíamos desde situaciones estúpidas como que el semáforo está en rojo a situaciones dramáticas con verdaderos dramas familiares o enfermedades bla 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 se puede ver desde cualquier aspecto de nuestra vida y ahí estamos nosotros siendo consciente de ello sin ser consciente de que somos la conciencia que está percibiendo todo eso ¿te imaginas al vez dándose cuenta de que es un pez pero no dándose cuenta de que es él quien se da cuenta? nos ocurre a nosotros lo siento al pez le tiras comida y va para allá a nosotros nos tiras un poquito de felicidad para allí y vamos para allá y para nosotros ¿qué es la felicidad? o en otras palabras ¿qué forma tiene la felicidad para nosotros? porque es donde picamos como peces y muchas veces son anzuelos pero autoanzuelos ¿te imaginas? el pescador el pescador sea así mismo este es un pez vemos esto vemos estas cosas y no está mal no lo expreso como algo que que deba ser cambiado o que esté mal sino como algo que puede ser vivido somos seres humanos somos seres humanos este es el mapa este es el panorama este es el paisaje o lo vivimos o no y es nuestra decisión de nuevo y en muchas ocasiones diremos que sí porque somos súper espirituales y a la que vemos pasar aquella persona pero no nos daremos cuenta de eso porque nosotros somos muy espirituales a eso estoy mirando de ahí se desprende todo lo que estoy diciendo de tu propuesta el sufrimiento humano no es malo parece muy malo cuando se huye de él normal horrible insostenible pero cuando se asume realmente de forma honesta uno empieza a descubrir las claves del sufrimiento y lo primero que descubre es que sufre porque está interpretando lo que vive de cierta manera dolor incluido dolor incluido por ahí tengámoslo claro también somos aprendices estamos aprendiendo que mala hay en aprender no sabemos ser felices todavía bien sepámoslo sepamos que no sabemos serlo y estemos abiertos a descubrir que es a lo que aspiramos en realidad curiosamente de nuevo cuando uno asume esto empieza a mirar lo que realmente es lo que aspira se da cuenta de que aspira a muchas cosas pero ninguna en realidad vale la pena aspirar ¿qué significa vale la pena? para dedicar una vida a ello ahora observa ¿a qué dedicamos la vida a los seres humanos? dedicar de dedicación ¿a qué la dedicamos? a despistarnos constantemente con un montón de cosas y de nuevo no está mal despistarse no está mal despistarse lo que ocurre es que experimentamos los efectos de ese despiste de ahí que no sabemos quiénes somos de ahí que necesitamos sí o sí que otro nos lo diga es muy interesante es el amor perdido esa sensación de buscar a alguien que te ame y una vez lo encuentras temer perderlo y entonces ¿cuándo hay descanso? ¿cuándo hay descanso? toda la vida buscándolo y cuando lo encuentras ¿qué tal? ya lo he encontrado ¿se te ve igual o peor? ¿me permiten algo íntimo? y esto es personal sí me he olvidado de decirles que no me escuchen por favor siéntanse siéntanse no me crean siéntanse a ustedes mientras escuchen esto de hecho es un buen consejo para cualquier cosa que escuchen y oigan esto es personal tenía tendría 16 16 17 años estaba en el colegio y era el primer día de colegio el nuevo curso y estaba con mis amigos ¿qué tal? lo típico ¿no? el verano con esa sensación de ¿qué sentido tiene estar aquí? todas esas cosas ¿no? y de repente sentí algo en el corazón un amor muy profundo y sentí que amaba a la persona que iba a entrar por la puerta me giré imagínense los violines sonando mis compañeros sacaron todos los violines y empezaron a tocar me giré miré no vi a nadie y de repente empezaba a aparecer una chica y entró me enamoré completamente de esa chica duró esa experiencia unos segundos el tiempo en que empecé a pensar ¿cómo hacer que ella sienta lo mismo conmigo? fue así convertí el amor en búsqueda en sufrimiento en me siento solo en fíjate cuánto tramo yo a ver cuando te enterarás de que ella no va a ir en segundos convertí una experiencia genuina auténtica linda en tres años curso tras curso en la cara de ella de arrastrar hay un suspiro muy extraño un reconocimiento quizá sin en ningún momento detenerme a pensar ¿qué sentido tiene sufrir? nunca nunca lo hice lo que yo quería es no sufrir por ella y la fácil yo sabía cómo tenía que hacerlo gustándole a ella claro pero ahora observa no le gustaba ¿qué implica eso? no soy suficiente atractivo para ella no valgo no soy suficiente especial porque además se relacionaba con otros chicos abiertamente la llamaban la abierta muy comunicativa así que viví durante tres años en la esquina de un patio de colegio urbiendo un plan para encontrar y si alguien me preguntaba no aquí he encontrado mi alma general me está partiendo el corazón no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido observen esta misma experiencia habiéndome permitido sentir ese enamoramiento sin haber intentado poseerlo hubiera estado tres años de mi juventud en el colegio un éxtasis constante pero elegí otra cosa elegí tenerla para mí y al elegir tenerla para mí no la tuve nunca y ahora observa recuerdo otras opciones en las que yo tuve relación con chicas fueron mi pareja y cuando más la quería para mí más lejos la sentía y más ser paz tenía que tener porque más miedo tenía de perderla sí era exactamente lo mismo qué tal cómo te fueron pues sí ya lo sabemos cómo nos fueron las relaciones lo más interesante de esto es que lo experimentas con una persona y ves que no y la siguiente y llevas nueve o diez en algún momento habrá que detenerse o las chicas son muy raras es estúpido lo pienso una de las cosas que más agradezco y esa es la palabra más agradezco hoy en día es poder ver mi faceta humana y reírme en ella es poder ver mi faceta humana y reírme en ella ver mi necesidad de ser yo y ser yo yo solo y tú tú y yo estaré contigo cuando yo quiera y como quiera ¿sí? esa sensación de poder controlar y manejar lo que es inmanejable una vez tú te has perdido a ti mismo y no sabes quién eres una vez no sabes quién eres estás vendido a todos los impactos que recibes de fuera ¿conocen el neuromarketing? neuromarketing es un estudio de la neurología neurociencia humana para venderte jabón para la lavadora o un refresco ¿saben los sabores que te estimulan los colores los lugares? ¿lo saben? ¿saben las dinámicas mentales que usas? este no porque quiero elegir yo este no porque quiero elegir yo este y lo ponen aquí el producto ¿sí? porque saben que tú quieres ser libre de elegir claro, el primero ¡uy no! no, este eso es neuromarketing neuromarketing es aquello que cuando tú eliges crees que lo estás eligiendo libremente porque lo eliges desde tu sistema de pensamiento perfectamente estudiado en un laboratorio porque es así es un cuadrilátero es predecible son vías neuronales mueven la información de forma predictiva porque saben lo que tú crees carecer para ofrecértelo y saben que van a despertar esas vías neuronales tremendo ¿les cuento un secreto? sí voy allá las empresas tabaqueras de tabaco no sé aquí pero en España han puesto cárceles de fumar mata con pulmones con pulmones cancerígenos imágenes detestables ¿saben qué ocurre? que la persona que fuma se está matando y le atrae ese tipo de imágenes inconscientemente compra más tabaco porque ahora ya saben que mata de verdad es muy interesante es muy interesante es muy interesante obviamente si yo tengo un comportamiento una adicción un hobby que merma mi salud física que lo merma es lógico que si la merma más me guste más pero de forma que no sea excesivamente evidente para mi conciencia ¿saben qué sentido esto? ¿qué me parece? es brutal investigalo recuerda no me creas no estoy aquí para decir verdades no, no, no eso no me resuena ¿lo podrás repetir? no sé podrás repetir no lo sé los fumadores los fumadores son suicidios ¿somos suicidios? eso es hoy en día como no comprendemos lo que escuchamos sino que lo interpretamos es muy complicado decir una cosa que se comprenda desde donde se está diciendo ¿me explico? es como que yo te digo te amo y tú a lo mejor tú no ves te amo tú ves que te estoy tratando de manipular ¿sí? porque tu concepto de amor ha sido manipulada siempre me estoy inventando ¿sí? entonces yo te digo te amo y tú no estás comprendiendo eso desde donde yo digo ¿entiendes? eso es el tipo de comunicación humana es el tipo de comunicación humana actual entonces volvemos a la idea cuando yo hago cualquier tipo de actitud comportamiento ocio cualquier cosa que merma mi salud física ahí detrás hay una voluntad oculta de querer acabar conmigo mismo pero ahora observa vamos a estirar el hilo de esto a ver si aquí le damos algún movimiento o no para quien hace eso es muy difícil asumirlo no va a asumir que quiere hacer eso te va a decir que no puede dejarlo ¿viste? es ¿entramos aquí? estamos sumergiendonos en la complejidad de la mentalidad humana en las capas de subcapas de subcapas que somos capaces de crear para no ver un lugar desde donde estamos tomando decisiones no ver y solo ver los efectos de esas decisiones y creer que esos efectos son ajenos a nosotros por eso creemos que el tabaco o la adicción a la nicotina por ejemplo es superior a nuestra voluntad necesitamos creerlo porque si no lo creo me daré cuenta de que me estoy matando a cada cabal y si lo veo dejaré de hacerlo y como no me interesa hacerlo porque detrás hay un sentimiento hoy de culpabilidad no sentido no reconocido de autodesprecio por no saber quien soy todavía por no amarme desde lo más esencial de vivir genero todo ese artimaño de pensamiento para colocar mi inconsciencia en la superficie y creer que yo soy eso a merced de todo lo que ocurre incluso puedo llegar a pensar que yo soy así por cómo me he educado y es ese nivel de pensamiento que es el que manejamos muy claramente donde están todas nuestras creencias puestas en forma de hechos si las podemos mirar y asumir descubriremos todo lo que escondemos ahí detrás ¿qué estoy diciendo? que si yo soy fumador que fume conscientemente ¿cómo es fumar conscientemente? cuando siento la sensación de necesito un cigarrillo sentir esa sensación sentirla detenerme y sentirla sentir qué parte de mí es la que me obliga a fumar poder encontrarme con ella cara a cara tranquilamente coger un cigarrillo y observar observar el alivio que genera la sensación no me lo he puesto en la boca pero tengo los dedos de verdad investigar investigar conocerme a mí mismo de verdad esto si me dijeron qué son las sustancias las que no puede ser no me ha tocado la boca todavía y ahí te investigo y cuando hago esto investigo investigo de eso es de lo que se trata más que afirmar cosas que yo estoy haciendo esto yo estoy haciendo afirmaciones pero de nuevo no para que te las creas sino para que las investigues déjame mirar un momento esto porque hay una idea que se quedó por ahí y a ver si sigue la idea el otro día escuchaba en la radio hay gente que toma café por la mañana para estar bien si quieren seguir tomándolo por favor tápense los suyos escuchaba la radio un doctor que explicaba que la cafeína del café entra en sangre entre 4 y 5 horas después de la ingesta del café lo cual significa que tú tomas a las 8 de la mañana y hasta qué hora no me hace efecto hasta la luna eh pero es el aroma ya llegamos sin café ese día al trabajo a las 9 de la mañana qué te pasa no me he tomado el café cuando estás sintiendo exactamente lo mismo lo mismo en sangre sí queremos ciencia ahí va la ciencia en sangre tienes la misma cantidad de cafeína que todos los días cuando te tomas el café interesante quién será o qué será lo que me despeja y me despierta podemos empezar a ser capaces de asumir el potencial que tenemos sometido en nuestras creencias por favor fíjense esto para mí es un campo de trabajo impresionante de investigación fascinante que tú crees que ves a a fulanito por la calle y te entra una alegría y ves a menganito y te entra una cosa sí observo repito te entra una alegría y te entra una cosa ¿de dónde entra? queremos ciencia vamos ciencia son neuropéptidos que desencadenan toda una serie de hormonas que generan sensaciones de aversión o apertura ¿de acuerdo? ¿quién toma esas decisiones? ¿quién está diciendo ese es un peligro y ese no para generar toda esa cascada hormonal que luego usamos para confirmar cómo estamos y confirmar que ese sí es bueno y ese sí es malo? ¿quién es quien toma esas decisiones? otra pregunta por si acaso fueses tú ¿dónde has estado toda tu vida? siendo el esclavo y el la víctima de todas esas reacciones que aparecía como que ocurrían de la nada porque fulanito cruzaba la calle y lo veías observa ¿cuándo me fastidia que llueva? ¿cuándo me fastidia que llueva? los domingos ¿quién tiene que particular los domingos? que no quiero que llueva ¿quién está tomando la decisión que me fastidie que llueva? estoy tomando yo no la lluvia no el domingo yo estoy determinando que el domingo es un día de descanso de salir al jardín a la playa donde quieran necesito sol y la vida que no me quiere y no tiene ni idea de lo que necesito porque no me escucha lluvia torrencial ¿saben? el único ser humano el único ser humano que ha pisado esta tierra feliz la lluvia torrencial el único no es no es porque sabía que cumplía su función a través de eso ahora observa vamos a seguir mirando esto ha aparecido la palabra función ¿cuál es en todo este circo que acabamos de exponer cuál es tu función de vida que has venido a hacer esto o no? Sergi pensad que la clave es la aceptación no lo pienso lo pongo a prueba pensar que es la aceptación no nos es útil genera genera una ideología genera acepta y verás que bien pero no es acepta y verás que bien es acepta y te das cuenta de que no tienes ni idea de cómo aceptar mi vida por lo menos te hablo de mí cuando yo me abro te estoy usando estoy usando tu pregunta y me estoy poniendo en contexto cuando yo hago eso me doy cuenta de que no sé aceptar cuando yo necesito aceptar algo es porque no lo estoy aceptando si no lo estoy aceptando es porque no estoy sabiendo hacerlo porque si lo supiera ni tan siquiera hay el pensamiento viene hasta que llegan los momentos que llamamos inaceptables que hay todo que no quiere salir corriendo la vida es hermosa hasta que llegan los momentos de aprendizaje si escuchaste eso la vida es hermosa hasta que llegan los momentos de aprendizaje cuando llegan los momentos donde yo como ser humano debo aprender a ser consciente de lo que estoy sintiendo a asumir la responsabilidad de lo que experimento a darme cuenta de que estoy reaccionando ante las percepciones que yo tengo de lo que veo a darme cuenta de que no sé aceptar esta cosa ahí es donde nadie quiere vivir eso pero que sentido tiene no vivir eso imagínate entrar en una escuela donde hay 10 clases 10 aulas y tu ya sabes lo que se da en 9 de ellas y cada día que te toca la décima nunca vas a esa clase porque es la más incómoda es la que te demuestra que no tienes ni idea de nada si yo no sé aceptar no tengo ni idea de nada no tengo ni idea de nada si yo como ser humano ¿me acompañas con esto? si yo como ser humano yo Sergi Torres que estoy viviendo la vida Sergi Torres no sé aceptar algo que está ocurriendo en Sergi Torres no tengo ni idea de nada ese momento me está pidiendo muy amablemente Sergi 1. date cuenta de que no sabes 2. deja de pretender 3. 7 mira investiga déjate tocar por eso y ahí te darás cuenta de que al hacer eso simplemente hacer eso ya estás dándole la bienvenida a lo que ya está ocurriendo ni tan siquiera es que lo permitas ya está ocurriendo es donde está el miedo a aceptar eso ¿me acompañaste? no es que no sepa es que tengo miedo de aceptarlo porque si lo acepto de verdad me reconoceré en ello y lo que estoy tratando de hacer es esto porque es es inaceptable esto que ha hecho es inaceptable pero si yo le doy la bienvenida a lo inaceptable me daré cuenta de cuantas veces es que yo le doy lo mismo y no me lo he perdonado toda la vida ¿me acompañas? cada vez que sientas algo inaceptable detente porque ahí hay algo que tú has hecho y no te espero nada todo el día viendo visto esto observa lo que se abre se abre un espacio de protección entre comillas protección porque estoy a salvo porque o pasarán cosas que yo podré disfrutar o pasarán cosas de las que yo aprenderé para disfrutarlas olé voy a vivir mi vida ¿viste? estoy a salvo en mi vida estoy a salvo ahora imagínate ocho mil millones de seres humanos que casi alcanzamos a ser ya en este planeta de un chasquido de repente dándose cuenta de que en sus vidas están a salvo están a salvo sí pueden ser complicadas puede haber sufrimiento la verdad sí, sí, sí pero la conciencia de vida que sostiene todo eso es lo que te está sosteniendo a ti también para que lo puedas ver y reconocer como lo que es eso que te hace sufrir estás a salvo ahora imagínate de nuevo esa universidad con diez aulas y en la décima que es la de aprender a sufrir yo nunca he entrado al año siguiente ostia estoy otra vez en la misma universidad no he dorado todavía este año sí y voy a entrar a la clase número uno a la dominó y voy a hacer el doctorado de eso soy doctor en eso ya, ya pero aquello ¿y qué hace nuestra vida? pam aula diez intentamos fíjense intentamos aplicar los consejos del doctorado de la clase uno para superarlo de la clase diez no, 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 no no sabes nada no sirve no, pero yo ya en la interior yo ya sé relacionarme con mi pareja ya he superado la castración de mi madre ya la he superado no, 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 no no he superado nada aula diez quiero hacer una pregunta darme un instante que estoy asimilando mi madre no te creas nada porque estoy hablando de todo el tiempo a mí cuando hablaba de todo el tabaco yo estaba fumando en ese ejemplo yo estaba viéndome yo no fumo pero tengo otro tipo de adicciones ocios y cosas que me anestesian el dolor de ser solo ser luego vamos a abrirnos ahí ¿de acuerdo? entiendo y vamos a ir recién planteabas de ocho mil millones de personas imaginemos supuestamente si estuviera salvo entrarán en conciencia por entrar en ese áurea ideal de conciencia desde ahora ¿alguna vez pensaste en las consecuencias para el mundo de eso? porque uno siempre dice que en definitiva las consecuencias o sea hoy en día el mundo funciona a mi criterio o el criterio de muchos de nosotros mal por la falta de conciencia ahora ¿qué pasaría si todos enteramos en conciencia en un mismo instante? o en un momento dado ¿verdad? ¿quieres jugar a eso? pregúntase a ti es con esta opinión al respecto yo tengo mi opinión informada pero cada uno tiene su visión y quiere escuchar a Sergio Torres al respecto de ese habrá que preguntar yo no tengo una opinión de eso pero lo vamos a investigar ¿me permites? te lo planteo por el lado de lo difícil que está el mundo hoy con la falta de conciencia que vivimos ahora si nos volcamos al otro extremo que todo el mundo predica no nos podríamos estar parados que no es tan sencillo ok vamos allá ahora observa lo que tú opinas de eso no me interesa lo que yo opino de eso me interesa igual de poco pero lo que sí que me interesa es usar lo que acabas de exponer para generar conocimiento en tiempo real qué quiere decir vayamos a descubrirlo usemoslo si no estamos hablando de usar el sufrimiento usemos ese interrogante me voy a la neuromarketing si tomamos conciencia si dejamos de consumir el mundo puede estar mucho más comisionado pero ahí lo dejo planteado ¿no? no escuchaste que no me interesaba trae tu cuerpo aquí sí, vamos tú encarnas esta duda ven aquí tú encarnas tú encarnas esa duda y al parecer tú me preguntas a mí por la posibilidad de que yo encarnara una opinión de ello ¿bien? ahora yo no asumo ese papel yo no soy la respuesta pero sí asumo el papel de acompañarte a descubrir tu sabiduría ¿me acompañan con esto? por favor si yo tengo la capacidad de generar una pregunta tengo que estar generándola desde el conocimiento por lo tanto cuando yo dudo algo lo estoy dudando desde la certeza ¿me explico? si yo estoy preguntándome eso tengo que tener el concepto de eso en mi mente si no, no me lo preguntaría yo no me puedo preguntar acerca de las panzanas si no sé lo que son si me pregunto por las panzanas es porque sé que son inciso si me pregunto quién soy es porque no sé pero no quiero verlo por eso vamos a jugar con esto ¿me acompañas? trae tu cuerpo aquí déjame mirar la respuesta porque no la veo ahora ¿dónde estás? ok ponte aquí por favor trae tu cuerpo aquí pon tu cuerpo y ahora vamos a jugar ¿bien? eres opción actual necesito que seas muy honesto contigo realmente te tomes esto como un juego de investigación y que uses tu mente como un espacio vacío para descubrir ¿de acuerdo? con tu sensibilidad hay un problema porque sentirás algunas cosas muy sutiles que nos pasan por alto porque lo que queremos ver son nuestras opiniones al respecto estamos identificados con nuestras opiniones y no vemos lo que realmente sabemos solo vemos lo que pensamos ¿vamos allá? ¿te acompañas? bien ahora él representa versión humano no sé quién soy no sé qué hago aquí y mi vida me está maltratando ahora para que tú tú te sientas siente siente cuando le mides él representa eso siénteme dime ¿qué sientes? siento una está perdido es decir una búsqueda constante búsqueda constante ¿me acompañan? vamos allá él está buscando ¿qué hace el buscador? hazme un gesto con la mano en el que busca está buscando como él así como tratando de ¿para quién busca? para sí mismo haz el gesto para 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 así como vamos a ver yo encuentro una chica es la que me gusta y es la que busco y hago así ¿qué es lo divertido que es? ¿qué es lo divertido que es? observa si yo dejo a un lado mis opiniones acerca de esto y empiezo a investigar hasta lo más se convierte en algo porque es la actitud que tiene un niño pequeño cuando aprende algo un niño de dos años cuando ve una serpiente que hace hace ese gesto no es para el trato ¿bien? entonces él está en ese gesto ahora número de estirar 6.8 muy honesto tú sabes que él está buscando está buscando llenarse está buscando saber quién es está buscando mírale y siéntete tú observa qué sientes tú tú desde tus adentros ¿qué sientes tú cuando le miras desde ese modus? la atracción tratar de en mí en mi honestidad viene el lado tratar de asistir y tratar de mostrar eso demostrarle lo que yo podría llegar a mostrarle para poder para que él pueda encontrarlo así como yo lo vivo ok ahora lo vamos a volver a hacer pero sintiéndolo ¿bien? ahora lo verás evidente un momento mírale ahí él representa a un tipo de esos 8.000 millones que veíamos en el ejemplo ya está ya está se ha dado cuenta de que está salvo en su vida que lo tiene todo en su vida sí habrá malos momentos habrá momentos de conflicto pero son momentos de aprendizaje él sabe él va a dar la bienvenida completamente a todo lo que ocurre y observa observale siente solo siente ahora sí ¿viste? sí sí ahora vamos allá nuestra mente aprende a través de los opuestos aprende por contraposición porque está dividida nuestra mentalidad está dividida yo tú mejor peor alto bajo bueno malo vivimos así necesitamos pasar por las dos experiencias para darnos cuenta cuál de las dos es la verdadera vamos allá ¿viste? ahora observa hay un monos es un monos que está buscando es un monos tarde o temprano te va a buscar tener sí ahora observa y ahí es donde vamos a generar la respuesta ¿estamos listos? sí imagínate ocho millones ocho mil millones de seres humanos como estos que no buscan ahora imagínate tú tú empieza a imaginar traduce lo que sientes y los códigos que le emana tradúcelo en tu mente en nuevas ideas nuevas posibilidades imágenes de cómo va a ser ese mundo ocho mil millones de personas dándole la bienvenida a lo que ocurre que no van a tratar de tener nada de nadie claro porque eres de la raíz que aparece no es ahí estás perdiendo no 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 hay nada que perdonar cuando yo te dije que no me importaba lo que opinabas no significó que el dolor me no especiara ni que no fuera bueno opinar no he dicho nunca nada de eso que no sería un pensamiento me llaman a ser un ser humano del año 2015 los seres humanos le dañan los pensamientos ustedes lo piensan le salen los pensamientos por eso es que no podemos dejar de pensarlos porque pareciera que alguien los inocula ahí dentro no no marketing de nuevo no es que me acabas de cambiar una opinión tal pero observa observa yo no he cambiado nada he expuesto una situación he dicho eh tú miremoslo que siento miremoslo que siento y una vez visto voy a ver que se desprende de esta disposición a la vida y dame dos o tres ideas sociedades culturas descríbelas dos o tres adjetivos dos o tres ideas de personas que están en paz con su vida que no esperan nada de nadie que están en paz apertura ahora traducen esa apertura a cosas concretas sociales la sociedad dime cosas mira la sociedad esa sociedad abierta obviamente más generosidad muchísimo más conexión sin lugar a dudas es mucho más serio vuelve a repetir eso amor sin lugar a dudas ya está no me cabe la duda ya no me cabe aquí pero para que yo haga todo ese proceso necesito mirar mi duda y darle la bienvenida lo que hacemos los seres humanos es preguntarnos a los unos a los otros para que nos demos respuesta los unos a los otros sin saber de nada ahora tú estás generando conocimiento lo que estás haciendo lo que está haciendo él está poniendo las semillas de una nueva humanidad de una nueva sociedad y por eso está usando su mente no para replicar sus pensamientos y opiniones sino para generar nuevas posibilidades nuevas ideas tú te conviertes en ese ser humano que ya empieza a ser así porque empezará a cuestionarse cada vez que trate de obtener algo y se dará cuenta y no para que no lo hagas sino para que lo hagas conscientemente y te darás cuenta de que ahí se disuelve eso cuando yo miro a esta posibilidad me doy cuenta que existe una sociedad una cultura un mundo que ya está ahí está detrás de tus opiniones existe en cuanto lo veo lo actúo es inevitable en cuanto no lo veo actúo el no ver al no ver necesitaré que tú me acompañes a verlo entonces nos volveremos espirituales aquel tío aquel tío no lo queremos este será muy bueno porque este tiene una vibración y una cosa ¿sí? y no me daré cuenta de que estoy haciendo exactamente lo mismo que estoy completamente situado en este lado imaginándome que estoy en este lado en el super elevado por eso es que mis opiniones no me interesan lo más mínimo porque mis opiniones opinan en base a diferencia a contraposición a mi propia realidad personal especial increíble ¿sí? entonces está genial verlas para no creérselas ¿sí? lo que estoy diciendo no es que no opines sino que las veas y te puedas reír de ellas porque cada opinión tiene su sabiduría detrás muchas gracias gracias desde que en 18.000 millones significa que él también está incluido en él sí, claro ¿viste? gracias a los gracias gracias ¿sentiste lo que implica representar eso? sí ¿sacral creo? sí y observa observa qué sentido entra y observa qué significa ser alguien que está a salvo en su vida que su vida es un lugar a salvo ¿me acompañan? observen la idea asumámosla por un momento mi vida que me vive tiene que ser un lugar a salvo un atraco un robot no debe de ser una amenaza si es que ocurre en mi vida debe ser una situación de aprendizaje aprender qué no lo sé tú sabrás tú sabrás qué expone en ti eso tú sabrás cuánta separación tú ejerces entre el robado y el que roba tú sabrás cuánto tiempo vas a querer mantener esa conciencia alejada de ti como si tú no hubieras robado nunca nada cuántas veces quisiste que el otro sintiera amor por ti cuántas veces quisiste robar un poquito de felicidad haciendo que la otra persona fuese un poquito distinta ¿eh? lo llamamos lo llamamos tú pon un poquito también a la relación hombre lo llamamos así en otras palabras lo justificamos como algo normal natural y que debe ser así no no tiene por qué es sólo una opción y una versión ¿viste lo que implica? hay una posibilidad interna que se abre ya no es una idea filosófica es una posibilidad tú ahí sentado eres la posibilidad de empezar a darte cuenta de que estás a salvo porque estás en tu vida y ahora imagínate qué significa eso significa que cuando te mire no esperaré nada de ti si no espero nada de ti no voy a sufrir por ti porque sólo puedo sufrir por ti si espero algo de ti ¿vieron esto? si yo te miro y veo que eres un hombre noble increíble si yo te doy todo esto a ti fíjate lo voy a exigir de vuelta y si tú no me lo das ¿cuánto tiempo va a durar mi pensamiento de que es noble? ¿qué tal? ¿cómo vas? ¿bien? ¿y con tal? bueno, bueno, bueno no parecía bueno, parecía más noble de lo que es en realidad cuando en realidad no ha ocurrido nada allí él no ha hecho nada lo único que pasó es que yo le dije que él era noble y luego le dije que no es lo único por una actitud que tomó que yo juzgué noble me permiten estirar esto hasta el final ¿cuántos niños se rebelan ante sus padres por haberles parido? ¿no han escuchado nunca eso? ¿o no han dicho alguna vez no haberme parido? yo he escuchado no haberme traído al mundo como si fueran la causa de tu experiencia tus padres interesantes ¿no entendiste eso? hay un momento sobre todo en la adolescencia cuando la intensidad es tan intensa porque es el momento teóricamente en el que la conciencia está suficientemente madura como para soltar todos los esquemas preestablecidos y emerger como ser en este mundo pero no saben hacerlo no saben qué significa hacer eso y lo hacen dándose la vuelta y rechazando lo que ellos creen que es el origen de esos esquemas a su papá y a su mamá básicamente y de ahí que surgen pueden surgir comentarios de no haberme parido bla 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 porque se genera mucha tensión en ese tipo de relaciones pero de nuevo sigue siendo muy particular muy individual hay relaciones paterno-filiales o materno-filiales en que eso está muy maduro no ocurre pero estamos hablando de cosas generales yo hubo un momento en mi vida donde yo pensaba que mi madre era el origen de mi fastidio de vida yo pensé eso sin darme cuenta de lo doloroso que es pensar eso sin cuestionar en un momento que yo era quien estaba interpretando eso cuando me di cuenta podía subirlo y entonces uno ya no tiene la necesidad de seguir propagando esos pensamientos y oh que maravilla la madre cambia no cambia es uno que le ofrece otro espacio a la mamá libre de sus propias interpretaciones donde su mamá puede ser lo que es una parte de sí misma si todos nos envuelve es un reflejo de nosotros mismos nuestras mamás solo paren nuestro cuerpo y eso es muy hermoso y es digno de ser agradecido pero no nos paren a nosotros entonces desde esa perspectiva te conviertes en un generador de nuevo mundo en lugar de un esperador de nuevo mundo a ver si los políticos a ver si los mangueros a ver si los médicos a ver si no sé qué a ver si te conviertes en alguien que ya le llaman visionario pero no un visionario que ve sus propias ideas como alguien que ah, no un visionario que las pisa que anda esas ideas las anda actuándolas siéndolas ya es ese ser ya encarna esa sociedad y como no tiene expectativas ni espera nada de nadie no espera que la sociedad se torne ¿viste? y eso nos puede convertir en alguien muy feliz no se suponía que que se trataba solo de ser que nací en un año que me llevó a hoy en el 2015 y que se suponía que en el 2015 la vida era así y que lo único que se trataba era de vivirla que simple si hablábamos con Hugo de la simplicidad Hugo tiene una forma de tratar la espalda tan simple tan simple que la creencia de esto no me puede curar está ahí fastidiando todo me acompañas con esto voy a hacer un experimento espero no ofender a nadie porque hoy en día aún se interpretan mucho las cosas y hay situaciones que se interpretan de forma sufriente entonces lo que yo voy a decir a lo mejor alguien lo interpreta en una forma que sufre disculpenme imagínate que tú estás muy enferma muy muy enferma y yo voy y digo yo voy a poner el dedo y voy a hacer sí, sí, sí y tú te curas la S tiene que ser muy bien pronunciada porque si no se lo decimos a ella porque si no nos roba la técnica no la puedo la patenta y todo esto y yo voy allá la miro y hago sí, 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 sí te curas sí, sí, sí ahora observen el tiempo de curación el tiempo de proceso de esa enfermedad está determinado no por mi dedo ni por mi sí, sí, sí sino por su creencia de que esto no cura nada más no escuchas un poquito más alto y esto se ha acabado no y está apagado pero ya estaba al principio no había molido sí, sí, sí la batería hola, sí, sí hola, sí, sí no, no trataré de gritar un poco más aunque es posible que baje la voz si la bajo sin ningún tipo de problema hace el ¿sí? sin ningún tipo de problema ¿viste eso? esto para mí es fascinante porque significa que lo que vivimos hoy en día como seres humanos está basado en un sistema de creencias que cree que lo que ocurre como ocurre que cree que lo que ocurre como ocurre es como son las cosas y a partir de ahí trata de manejarlas como puede para ser lo máximo felices posibles dentro de su creencia de ahí que por ejemplo la idea de felicidad absoluta sea casi ofensiva en este mundo es una ofensa porque hoy en día se sabe que es imposible no se cree no, se sabe que es imposible ser cien por cien feliz entonces si alguien te ofrece esa posibilidad te están engañando no no lo es mi percepción de la historia nunca ha sido un engaño bueno, los de la tierra planes se lo fue bueno, eso fue una excepción bueno, los del sol que daba vueltas la percepción sí lo fue bueno, eso fue otra cosa los que percibían que las sanguijuelas iban bien para bueno, eso fue sí, viste nunca yo nunca yo interesante esto entonces soy un paquete un producto de creencias que creo finalmente ser yo cuando no lo soy y estamos en el principio de la charla otra vez ahora observa así como hemos usado tu sistema de pensamiento para generar usémoslo desde el punto de vista de quien eres tu quien eres tu trata de no usar ninguna idea que contengas en tu cabeza que te diga quien eres trata de mirar quien eres a esto lo llamamos estar en el presente cuando tú miras esto de forma atenta la personalidad se convierte en presencia la personalidad tu manera de ser se convierte en ser que no tiene nada que ver una cosa con la otra y no es que tener personalidad o ser una personalidad o una forma de ser se llama no pero por qué no ser tú cuando en realidad sufrimos todo el tiempo de una forma de ser que está todo el tiempo buscando sentirse amada cuando quien genera esa personalidad es tu amor me acompaña dime déjame déjame un instante solo termino de mirar esta idea y nos vamos para allá te escucho si esa sensación es estar junto y estar ser tú daña a los que haces interesante te acompañas estás dispuesta me acompañan con ella ella dijo ¿qué pasa? pase yo le dije que pase cuando no quiere sin dañar que bella pregunta necesito que me acompañes ni tan siquiera a mi oigas acompáñame cuando yo estoy siendo yo mismo y daño a mi amigo no estoy siendo yo mismo estoy siendo lo que yo pienso que es ser yo mismo y en ese pensamiento de lo que ahora yo estoy siendo yo mismo hay una especie como de ya no reprimirme más ya no ser lo que los demás quieren que yo sea ahora soy yo pero hay un contenido de ahora soy yo hay una especie ¿me acompañas? como una especie de rebeldía interna de una decisión ya no más lo que los demás quieren ser esa cosa es la que daña a los demás porque lo que yo pienso ser cuando emerjo de esa represión tampoco lo soy no soy eso soy una nueva versión desatada de mi mismo que es piensa y actúa en base a lo que ha deseado todo a su vida y no ha podido porque ha pensado que no le han dejado ¿viste? ¿te acompañaste? entonces ese nuevo ser no es distinto para nada con el anterior porque sigue siendo un reflejo de mi propia forma de pensar el ego nuestro yo personal tiene un montón de herramientas para que cuando tú no puedas más adquieras otro yo sin ser en la habitación oscura ¿me explico? tiene la capacidad de voltear tu punto de vista así para que tú pienses que estás en una sala diferente pero eso genera dolor porque les estás dando la espalda a todos ellos y ellos sienten eso ellos sienten que les das la espalda en otras palabras no les amas y ahora observa ¿sigo? antes tampoco les amabas en realidad porque lo que estabas haciendo era someterte a unos contratos relacionales pero ellos pensaban que era amor y cuando tú rompes esos contratos relacionales ellos piensan ¿qué estás haciendo? ¿qué te está pasando? tú estás cambiando ¿qué te pasa? y empiezan a sufrir de ello porque creen que te están perdiendo ¿me explico? esa sensación no es más que el efecto de esa rebeldía interna que tú estás experimentando vamos a dar un paso más allá vamos a entrar más profundo ¿me acompañas? cuando yo le miro a él y veo que está sufriendo estoy viendo un reflejo de mí mismo la pregunta es ¿qué siento yo cuando le veo que estoy hiriendo por ser yo mismo? la pregunta sería ¿qué sientes tú cuando ves que hieres a los demás por ser tú misma? ¿qué sientes tú? cuando tú sientes que les dañas pero ¿tú qué sientes cuando sientes que les dañas? ¿tú como persona qué sientes? no sé quién es pero ¿cuál es la sensación emocional que tú sientes cuando ves que les estás dañando? angustia ¿me acompañan con esto? tremendo vamos allá cuando yo he decidido ser yo misma proyecto mi angustia en ellos porque lo que estoy sintiendo es la angustia de ser yo misma en realidad porque da pánico da pánico porque entonces me van a querer me van a entender es tan obvio a ese punto a ese nivel es tan obvio que uno necesita mirar a esas personas ver el dolor que ejercen ellos y recuperar la responsabilidad de lo que está viendo para el de refrente a su propia angustia y cuando asumes y sientes tu angustia ahí eres tú mismo ¿cómo eres tú mismo ahora? sintiendo angustia por el dolor por el dolor que ejercen afuera ya está cuando tú te haces sentir la angustia de repente les comprendes cuando tú comprendes tu angustia les comprendes es lógico es lógico si yo tengo miedo de mi cambio imagínate a los demás de que yo cambie cuando no son ellos lo que están cambiando soy yo ¿sí? empiezas a entenderles y tu mirada es distinta tu mirada ya no trata de ser ella misma huyendo de la relación anterior que tenía con él ¿me explico? sino que es una bienvenida y esa bienvenida es lo que es tu presencia y ahí te das cuenta que se genera algo completamente nuevo yo pasé por ese tránsito y es muy interesante el pensar que me he transformado genera un dolor tremendo en los demás porque necesito que los demás me vean transformado y sin darme cuenta les estoy exigiendo que me vean transformado bla, bla, bla gracias por tu pregunta ahora viste ahí tienes material para investigar para descubrir y muchas veces estar en tu presencia significa sentir tristeza estar en tu presencia significa sentir angustia en tu caso porque en tu presente está esa angustia ahí dentro guardada eso se llama honestidad y cuando tú miras al otro desde ese lugar hermanas amor sintiéndote angustiada hermanas amor que cosa más extraña porque estás ofreciéndole al otro un ser humano que no culpa a los demás de cómo se siente eso es amor les estás ofreciendo a un ser humano que se está haciendo responsable de su propia experiencia y que incluyan a los demás en ella gracias por venir gracias 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 ¿me puedo usar mientras te vas? puedes ir yendo si quieres se está yendo pero observa que cuando salga de la sala ¿dónde estará? en su vida ¿y aquí dónde estaba? en su vida nunca se ha movido decidimos que nos vamos de un lugar a otro pero siempre estamos en el mismo lugar como nos creemos las percepciones que tenemos nos creemos la sensación de que estamos cambiando de lugar por eso es que aquí estamos de una forma y afuera estaremos de otra pero si somos capaces de comprender que son sólo anécdotas que estamos todo el tiempo en el mismo lugar en nuestra vida observa que ahí encuentras la estabilidad que has estado buscando toda tu vida hemos estado buscando la estabilidad en lo inestable hemos estado buscando la estabilidad en lo inestable en lo que está cambiando todo el tiempo tú estás cambiando todo el tiempo si al cabo de siete años todas tus células son nuevas lo que está sentado en esa silla hace siete años no estaba en este mundo interesante esto sin embargo hay una conciencia que envuelve eso que se sostiene ahí es la conciencia del presente donde espacio y tiempo se unen por fin en una única cosa conciencia donde ya no hay más distancia entre tú y yo ni temporal ni espacial donde la percepción de separación es un chiste es una anécdota estamos en viernes en Uruguay en Montevideo para de noche vamos a mirar ¿qué hora estamos? las nueve estamos terminando estamos terminando me estoy dejando llevar con lo que estás abriendo la conciencia que habéis cuando hablas pero eso me genera una pregunta que no sé si tiene respuesta pero es una pregunta que tengo de la verdad ¿cuál es el origen del día? ¿cuál es el origen del día? ¿cuál es el origen del día? del día del día ¿estás listo? yo te voy a señalar fíjate voy a ser arrogante y osado me lo voy a permitir yo te voy a señalar dónde está pero tú vas a tener que ir hasta allí ¿estás listo? coge tu unice y ahora muy poco a poco porque es el origen del miedo haz contacto con ella esto es duro es blandito ese es el origen del miedo ahora para descubrir tienes que entrar en él tienes que entrar ahí dentro y te darás cuenta de que el origen del miedo es la conciencia que es consciente del miedo la conciencia que es consciente del miedo no puede ser miedo si la conciencia no es miedo el miedo no existe levanta tu dedo ahí levanta tu dedo ahí y me dice recuerda vamos a hacer contacto con el origen del miedo ¿lo tienes? bien ahora observa estamos en el origen del miedo para descubrirlo tienes que entrar en él cuando entras en él pasas a ser consciente del miedo ¿cierto? si eres consciente del miedo tiene que ver una conciencia que está siendo consciente del miedo ¿si? esa conciencia que es consciente del miedo por lo tanto no es miedo ¿si? si ese miedo no es la conciencia el miedo no existe ahora observa ¿me sigues acompañando? sí esto es muy loco lo que vamos a hacer ahora es muy loco vamos a hacerlo versión dual y luego lo multiplicamos ¿si? acompañan con este gesto tú y yo vamos a poner el dedo índice en el origen del miedo los dos vamos a señalar el origen del miedo ¿vámonos? trae tu cuerpo aquí para ustedes en exclusiva observa el origen del miedo ¿de acuerdo? vamos nadie puede encontrar el origen del miedo si no es desde sí mismo ¿viste eso? volvemos ahora observa observa esto que vas a ver ahora vamos allá por favor levanten el dedo índice ahora pídeles por favor que señalen el origen del miedo señalen el origen del miedo puedes ver cuántas opciones tiene la conciencia humana cuántas posibilidades distintas tiene la conciencia humana de descubrir por fin el origen del miedo pero observa puedes decirle a él yo yo ya lo he encontrado escúchale yo ya lo he encontrado ¿a ti? ¿a ti de qué te sirve? lo que te dice el otro no te sirve de nada fíjate estamos en el mundo del miedo el mundo del miedo suena tiene esas cosas tiene esas cosas y se observa lo que él te cuente lo que él te diga no sirve de nada pero ahora observa pon el dedo índice así mírale lo hacemos juntos los tres mírale vámonos cuando él hace esto él está poniendo su índice en tu nariz ¿puedes ver esto? lo viste es loquísimo ¿viste? eso es lo que estamos haciendo ya tenemos dos rompidos menos mal la ambulancia la tenemos aquí mañana te voy a poner una venda blanca es brutal significa que no importa con quién te relaciones estás viendo un reflejo de tu propio origen del miedo y tú verás aquello que tú estás mirando en ti siempre verás reflejado aquello que tú estás mirando en ti lo lógico y acompáñenme es que hoy en día se te haga esto hagan esto por favor señalen su nariz normalmente el mundo hace eso pero está diseñado para hacer eso porque dentro del miedo es tu nariz y no la suya entonces cuando alguien me dice tú tú me has hecho esto de algún modo sí se le consiente o no se le consiente pero si soy honesto y escucho que me dice tú me has hecho sentir esto si yo lo siento sentiría algo dentro de la uuuh y es ese uu es ese uu el que se está proyectando en ella y necesito mirarla porque a más me acerque ella es ese movimiento a más me acerque a ella a más me alejo a más me alejo del origen del miedo cuando una conciencia consciente en su presencia se desvincula de la conciencia del ser se desvincula de la conciencia de la vida siente miedo la primera cosa que siente es miedo porque la experiencia miedo no existe en esa experiencia de tu para poder experimentar algo más que el todo y acompañen con esto y nos vamos para yo poder tener una experiencia añadida a la experiencia del todo tiene que ser la nada la nada da miedo lo primero que sentimos es miedo lo que recubre el origen de nuestro ser lo que recubre el origen de lo más amoroso que hay en nosotros es puro pánico lo segundo es culpa la culpa de habernos sesgado de habernos separado de esa conciencia pero ya no podemos volver atrás porque si volvemos siento miedo tengo que ir para adelante y lo siguiente que siento yendo para adelante es soledad cuando yo hago eso lo que empiezo a sentir es la soledad si no quiero sentir la soledad haré esto si estoy dispuesto a sentirla de nuevo por fin para asumir la responsabilidad poder sentir la soledad y daré un paso más allá y sentir la culpa si me alejo si, soledad nadie me entiende no me comprende y encima me dice que yo soy culpable si vuelvo la culpa sentiré lo que soy bla 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 y si vuelvo sentiré el pánico el pánico de no saber por qué estoy viviendo el pánico de no saber quién soy en realidad el pánico de no saber qué es la felicidad el pánico si me detengo ahí veré que en mí hay una conciencia que está siendo consciente de todo eso la veré la podré ver y ahí el miedo la culpa y la soledad son anécdotas de la experiencia ya no luchas con ellas como me siento solo o miedo pero ya no son los cimientos de tu experiencia humana son una anécdota son la pajita que veías en el ojo del otro cuando tú asumes el bigol que llevabas déjame ver si estamos y nos vamos como sabes que sos pero tampoco seamos aquí ahora podemos permanecer un par o tres de días en esa sensación de lo he logrado soy terapeuta o soy elevado o soy no sé qué bueno hasta que me da cuenta de que eres un pensamiento ¿por qué te digo esto? porque en el momento en el que descubres algo en la mente humana conceptual lo comprende conceptualmente y de ese concepto genera una imagen en la cabeza eso no es entonces tú puedes ver imágenes yo percibo sigo percibiendo la tierra plana y si yo ahora me pongo a andar estilo Forrest Gump 40 años yo nunca voy a hacer así mi percepción es plana pero eso no significa que yo sepa que esa percepción no es verdad no me la creo y la vivo pero no me la creo no le doy valor a eso entonces lo que mi cerebro sigue pensando en mi concepción de mi mismo tridimensional humana separada los unos y los otros está ahí pero no me genera interés no me genera interés ¿sí? sí ahora la pregunta es ¿estás dispuesto a vivir en ese relativismo? lo cual te abre al misterio del instante presente que de hecho es el único instante en el que tu vida ocurre ¿cómo va a ser esta charla? no tengo la más remota idea ¿qué vamos a hablar? no lo sé ¿qué me va a preguntar él? no tengo ni idea ¿qué le voy a responder? menos aún esto para mí es es muy hermoso fíjate que cuando le pedí que él viniera aquí yo estaba al servicio de él todo lo que aquí se estaba moviendo dependía de de su decisión de mirar o no mirar cuando tratas de controlar si yo trato de controlar la charla ese no sale aquí imagínate que duda no lo hace bien o no lo hace ¿sí? no 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 sufro pero lo disfruto lo sufre no no es es aquello que está siendo consciente de la idea ¿me acompañas? sí mira un momento quién eres con nombre, apellidos, edad lo que estudias si eres amable no más bien preguntoso o muy extrovertido tú tú mira lo que viene y verás que para tú ver eso algo tiene que estar viéndolo eso que lo mira es lo que eres lo que ves no y ahora observa podemos jugar al papel yo soy sesí torres tengo mi manera de ser puedo jugarla sin depender de ella sin necesitarla sin protegerla de ti muchas gracias a todos y gracias por estar aquí es un honor poder observar ese vuelco de la mirada hacia adentro ¿sí? ese usar estas ideas no para generar más conocimiento si ya lo sabemos todo sino para empezar a atrevernos venga pues yo voy yo voy ¿a qué? a mirarme nada más y descubro que no soy lo que pienso que soy sino que soy quien lo piensa y eso es paz 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 de sentir tristeza paz paz de sentir angustia paz de ser tú mismo Dios si tú eres tú mismo sélo para poder descubrir que no eres eso gracias gracias a todos gracias gracias aplausos 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 me permite decir algo muy raro muy raro ¿se acuerdan de que es la conciencia la que se está siendo consciente de tu ego? sí vamos a aplaudirle a la conciencia ahora observa en un instante el hecho de que tú eres consciente de que estás aquí y cuando seas consciente de que estás aquí aplaudimos a esa conciencia ¿la de tres? una, dos vamos aplausos 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 me fascina la vida me fascina vivir y una de las cosas que me está empezando a sorprender mucho y que puede ser muy mal comprendido es que me fascina la vida de los demás no importa como sea me doy cuenta de que acepto plenamente sus vidas y las respeto y en muchas de ellas hay puro sufrimiento pero puedo ver como ahí hay alguien tratando de aprender salir del sufrimiento y eso es una pasada y puedo ver como los hilos de la vida están creando esa situación de vida concreta para que esa persona pueda descubrir que lo que genera sufrimiento en realidad no es la vida no es el escenario sino mi interpretación del escenario eso es una pasada porque puedo sentir el amor de la vida de esa persona por esa persona ya pero observa la vida de esa persona es terrible no, no es terrible está diseñada perfectamente para que esa persona se dé cuenta de que de esa manera no es vida de que de esa manera no puede vivir más tiempo que de esa manera de esa persona pero no es el amor y que de esa manera no es el amor Gracias por ver el video